Bienvenidos a un recorrido más al puro estilo FIFT, hoy vamos a conocer Casa Ana, estamos en Cumbres de Juriquilla en Querétaro una casa que sólo tiene 10 meses de uso, entonces prácticamente podríamos decir que es semi nueva está listada en 9 millones 470 mil pesos, 347 de terreno, tiene una doble altura, tiene roof, tiene jardín de 70 metros cuadrados 4 recámaras, una de ellas es Studio Flex porque está en planta baja y ahora sí vamos a conocer la fachada que se me hace bastante única vamos a tener unas vistas espectaculares porque estamos en lo más alto de Juriquilla se ubica en Querétaro, tenemos las Juriquilla Towers de ese lado, desde el lago el náutico o el lago de Juriquilla y hacia acá el campo de golf en fachada tenemos esta piedra laja que está divina, que contrasta muy padre con el pergolado tiene ese estacionamiento techado para 3 autos, esos cactus o esos órganos que le dan como un look un poquito más queretano y de este lado es la entrada principal para las visitas, tenemos una chapa electrónica y este pergolado que también nos va a ayudar por si está lloviendo, no se nos mojen los invitados y ahora sí vamos a conocer Casa Ana Bienvenidos a Casa Ana, entrando tenemos un baño completo con acceso a un Studio Flex o recámara en planta baja eso se me hace muy práctico porque la verdad es que puedes tener visitas de la tercera edad sin necesidad de subir a un segundo piso, estas escaleras son de encino, el cancel es de vidrio templado y tenemos abajo de las escaleras un espacio para poner macetones, unas piedritas o agregar un poquito de decoración bajamos otro escalón y ahora sí vamos a conocer la estancia principal esta casa se planeó para que la mayoría del tiempo que pases en la casa sea en el área social tenemos una doble altura, este candil se queda porque está específicamente comprado para la altura doble altura con este concreto aparente que le da un contraste muy bonito a las paredes blancas y los pisos son de un porcelanato que parece como un mármol santo tomás un poquito más rústico no te resbalas y es de cero mantenimiento un comedor hasta para 12 personas, esta mesa es una mesa de parota enorme y todavía tienes flujo de este lado y un pasillo antes de entrar al jardín toda la cancelería es de WPC entonces no entra ruido ni polvo el jardín tiene unos 70 metros cuadrados y me encanta la cocina y les voy a decir por qué para empezar tenemos barra de cuarzo que es calacata esta beta gris que está divina tienes hasta para 4 taburetes para desayunar y este tipo de melaminas es bastante práctico porque la verdad es que no se ve sucio este color este candil de la barra también se queda y tienes almacenamiento prácticamente hasta arriba torre de hornos, la lavavajillas que ya se queda y puedes, si tienes un refri un poquito más grande sin ningún problema puedes botar alguna de estas puertas para tener un refri un poquito más grande y toda la iluminación de la casa es luz natural, me puede fascinar eso del lado derecho tenemos una alacena bastante grande y un patio de tendido y les voy a decir dos cosas que tiene esta casa que normalmente no encontramos en casas usadas número uno ya tiene paneles solares, te ahorras bastante en el recibo de luz y número dos por si existieran apagones también tienes una pequeña planta de luz que le puede surtir luz a la casa hasta por 6 horas que les parecen esas dos cosas extras que ya tiene esta casa y ahora vamos a conocer la planta alta donde tenemos otras 3 recámaras y por último el roof que se tiene que acondicionar en esta segunda planta vamos a tener dos recámaras secundarias que se ven distribuidas por este pasillo una de ellas tiene baño completo sin embargo no tiene closet pero los dueños están de acuerdo en ponerlo si les interesa la casa y esta otra recámara secundaria si tiene walk in closet y su baño completo de este lado del pasillo tenemos una bodega y el shoot para la ropa sucia que cae directamente a la lavandería y la recámara principal con una vista divina al valle y el walk in closet se me hace súper interesante porque la isla tiene los dos lavabos con los espejos colgantes el WC y la regadera vestibulado y la verdad es que es una casa que como les mencioné la mayoría del tiempo está planeada para que la pases en la estancia principal en el tercer piso les platico lo que vamos a tener es el cuarto de servicio una terraza o parte de una azotea un poquito más pequeña y un medio baño de visitas que le va a dar servicio a esta tercera planta que es un roof que ya está completamente adicionado para que le puedas poner una pérgola ya tiene salida de luz, salida de agua, salida de gas por si quieres un asador y la joya de esta casa es que como estamos en lo más alto de Juriquilla no te bloquea absolutamente la vista porque como es de los terrenos más altos cualquier casa que se construya hacia abajo no hay forma que te tape la vista se puede ver la torre de Icani, Juriquilla Towers, el lago de Juriquilla entonces esto definitivamente sí se puede aprovechar y este muro te tapa el aire entonces la realidad es que sí es un lugar que podrías acondicionar para tener un roof increíble ¿Qué tal te pareció Casa Ana? estamos en Cumbres del Lago en Juriquilla en Querétaro listo de 9 millones 470 mil pesos prácticamente nueva, solo tiene 10 meses de uso 4 habitaciones, jardín amplio y una vista espectacular desde el roof si te gustó este video dale click a la campanita para que sigas viendo este tipo de contenido en Mérida, en Querétaro y en México yo soy Marisa Ojeda de FIFT muchas gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video